La aviación es un campo apasionante, pero también muy exigente. Únete a nuestra comunidad. Tu aporte nos permite seguir creando contenido de valor para tu formación. Y recuerda siempre, una aviación segura se construye de conocimiento. El viento es el movimiento del aire en la atmósfera de la Tierra. Es causado principalmente por las diferencias en la radiación solar, que llega a la superficie terrestre y por la rotación de la Tierra. A continuación comentaremos información clave sobre el viento. El viento se origina debido a las variaciones en la presión atmosférica. El aire se mueve desde áreas de alta presión hacia áreas de baja presión para igualar las diferencias de presión. La rotación de la Tierra causa el efecto Coriolis, que desvía los vientos hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Este efecto influye en la dirección de los vientos a gran escala. Medición del viento. La velocidad y dirección del viento se miden con instrumentos llamados anemómetro y veleta. La velocidad del viento se expresa en unidades como nudos, kilómetros por hora o millas por hora. La escala de Beaufort se utiliza para describir la intensidad del viento en función de sus efectos observados en la superficie del mar y en la Tierra. Vientos locales. Vientos alicios son vientos persistentes que soplan desde áreas de alta presión hacia áreas de baja presión a lo largo de la zona ecuatorial. En el hemisferio norte se denominan vientos alicios del noreste y en el hemisferio sur vientos alicios del sureste. Vientos del oeste prevalecen en latitudes medias y altas y se mueven desde áreas de alta presión hacia áreas de baja presión. Están asociados con la célula de ferrel en la circulación atmosférica general. El viento tiene un impacto significativo en el clima y el clima local, influyendo en la formación de sistemas climáticos, la erosión del suelo, la dispersión de semillas y la navegación de las aeronaves y embarcaciones. Los vientos extremos incluyen fenómenos como tornados, huracanes y ciclones, que son sistemas meteorológicos de alta velocidad del viento que pueden causar daños severos. Winsear. El término Winsear se refiere a un cambio abrupto y significativo en la velocidad y dirección del viento en una corta distancia y tiempo en la atmósfera. Este fenómeno puede ocurrir a diferentes altitudes y puede tener implicaciones significativas para la aviación. Hay dos tipos principales de Winsear. 1. Winsear vertical. También conocido como cizalladura del viento vertical, ocurre cuando hay cambios notables en la velocidad o dirección del viento a diferentes altitudes. En situaciones de Winsear vertical, las aeronaves pueden experimentar cambios bruscos en su velocidad de ascenso o descenso debido a las variaciones en las corrientes ascendentes y descendentes. Winsear horizontal. También conocido como cizalladura del viento horizontal, se refiere a cambios significativos en la velocidad o dirección del viento a lo largo de la horizontal. En este caso, las aeronaves pueden experimentar cambios en la velocidad del viento a medida que se desplazan lateralmente, lo que puede afectar la estabilidad y el rendimiento durante el vuelo. El Winsear a menudo está asociado con la presencia de tormentas, células de tormenta, frentes meteorológicos y microbursts. En estos casos, los cambios en la velocidad y dirección del viento pueden ser abruptos y peligrosos para las aeronaves. La presencia de montañas, edificios u otras características topográficas también puede generar Winsear, ya que el viento puede cambiar rápidamente al interactuar con estas obstrucciones. El Winsear puede ser peligroso para las aeronaves, especialmente durante las fases críticas del vuelo, como el despegue y el aterrizaje. Puede causar variaciones en la velocidad del aire, lo que afecta directamente la sustentación de la aeronave y, por lo tanto, su capacidad para mantenerse en el aire o realizar un aterrizaje seguro. Los sistemas de alerta de Winsear y procedimientos específicos están diseñados para ayudar a los pilotos a detectar y responder a las condiciones de Winsear. Los aeropuertos y las aeronaves están equipados con sistemas de detección de Winsear que pueden alertar a los pilotos sobre la presencia de estas condiciones. Los pilotos también reciben capacitación específica para reconocer y manejar situaciones de Winsear durante su formación.